Amigos, ¿Recordáis el mod Archie Dinosaurus? Un mod que agrega dinosaurios y criaturas prehistóricas muy muy realistas, posiblemente las más bien diseñadas y mejor hechas que hayáis podido ver nunca. Pues bien, resulta que el mod se ha actualizado, pero no cantéis victoria, porque como bien os dije en el primer vídeo que os subí del mod es privado, y muy posiblemente nunca llegue a salir a la luz para todo el mundo. Se trata de un desarrollador que hace unas criaturas espectaculares, o sea, lo nunca visto, pero que el mod es únicamente suyo, se guarda el derecho para sí mismo, cosa que me parece bien aunque a todos nos dé un poquito de envidia. Por ejemplo, una de las criaturas más famosas de este mod se trata de este T-Rex que es ambientado en la ciudad perdida del Warden, el cual está infectado y es super mega agresivo, grande, poderoso e imponente. Digamos que el T-Rex de The Dawn era en comparación con este, se queda en calzones. Y por supuesto, hay otras muchas criaturas, pero en este vídeo no las vamos a analizar, puesto que para eso ya tenéis el primer vídeo donde os hablaba del mod. Hoy nos vamos a centrar en una sola criatura que han actualizado y que a mí personalmente me ha opinado. La habréis podido ver en la miniatura. Se trata del Magmamut. Aquí podéis estar observando mejor el diseño de este Magmamut, el cual va a ser un mamut que va a aparecer en el Nether. Como sabéis, en Archie Dinosaurus cada criatura está ambientada en un bioma y con unas características especiales. El T-Rex en la ciudad perdida, luego tenemos un Ketal ambientado en el M de la fruta del Chorus y el Magmamut del Nether. Ya para empezar, simplemente leyendo el nombre, sabemos que va a ser una criatura epiquísima. Magmamut, ¿no? Que viene de la palabra magma. Y Magmut ha juntado aquí un juego de palabras muy chulo. Y ahora, chicos, por favor, fijaos en este diseño. Yo creo que es lo mejor que hemos visto en mucho tiempo y fijaos que yo aquí os traigo un montonazo de mods de criaturas prehistóricas, de diseños de dinosaurios y prácticamente de todo. Pues bien, esto es lo mejor que vamos a ver en mucho, mucho tiempo. Fijaos la cara, tío. El colorido este rojo de lava con los detalles. El pelo aquí negro, ¿no? La trompa, la trompa, tío, que la tiene incluso un poco petrificada, ¿no? Por el basalto de la lava, no sé, tiene unos detalles increíbles. El marfil de los cuernos, espectacular. El cuerpo, rojizo también con las patas petrificadas. Es una locura, me encanta. Y sabéis lo mejor de todo, que se puede domesticar. ¿Cómo se eso? Pues bien, ahora próximamente vamos a ver un vídeo. Pero ya os podéis hacer una idea viendo que el Steve está subido encima de él. Y va a tener habilidades únicas y especiales. Aquí, por ejemplo, no las podemos apreciar. Pero va a coger con su trompa fuego, o sea, lava. Y luego la va a expulsar como si fuese un lanzallamas. Por no hablar de las perfectas y magníficas animaciones que esta criatura tiene. Al igual que las anteriores de Archie Dinosau. ¿Cómo se os ha quedado la piel al ver a esta criatura? Muy, muy caliente, ¿verdad? Tanto como el magma. Desesperaos porque todavía no habéis visto a esta criatura en acción. Bien amigos, aquí podemos ver al creador del mod, a Archie. Que se dispone a ir al Nether. Una vez llega al Nether, comienza a aparecer el majo mamut. Fijaos que guapada, chicos. La animación, cómo anda, el tamaño, los detalles. Por favor, cómo le cuelga la trompa. A ver, sé que suena mal, pero es que es un mamut. Fijaos, fijaos qué bonito, tío. O sea, si en el concepto, en el progreso, ese video ya guay. Dentro de Minecraft, uff, tiene hasta relieve y todo. Los detalles. Súper guapa esta criatura, eh. Es que de verdad, no me canso de admirarla. Fijaos el marfil de los cuernos. Espectacular, eh. Las orejas también. Cada detalle que veo del magma, más me enamoro, tío. De verdad que es una auténtica locura, tío. Lo bonito que se ve. Oye, sé que este magma no va a llegar a salir nunca. Pero, ¿alguien me podría agregar un magma a algún mob de dinosaurios? Que esté en progreso, por favor. Al menos como vos o algo. Porque es que esto no se puede quedar así, eh. De verdad lo digo. Esto no se puede quedar así. Fijaos, fijaos los detalles por arriba, ¿no? De lo que vendría siendo la espalda. Y está cogiendo fuego con la trompa, ¿lo veis? ¿Veis cómo coge el magma? O sea, se va a un laguito de magma del Nether. Lo absorbe, absorbe el fuego con la trompa. Blum, blum. Y la animación de que empieza a ir para arriba el fuego. Que se lo está tragando. Y espectacular, de verdad que sí. Fijaos, fijaos, fijaos. Qué locura, eh. Qué locurote. Esto no lo habíamos visto nunca, chicos. Nunca, nunca. Pero vamos. ¡Ostras! Y se enciende. Es como que se recarga, tío. ¡Aaah! Fijaos, se le iluminan los colmillos. Eh... Las piedrecitas de la espalda también se le activan. Las piernas se le pone como de un color mucho más... Eh... Rojizo. Rojizo de magma. ¡Oh, Dios! Y cuando ya está recargado un terro es como el máximo poder, ¿no? Se vuelve un naranjizo. ¡Ostras, tío! Qué guapo. Es como un tanque de magma, ¿no? Fijaos los colmillos. Qué guapada, chicos. Espectacular, eh. Fijaos los ojos. ¡Oh! La trompa como empieza a echar fuego. ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Fijaos. Fijaos, fijaos, fijaos. Se está bañando, eh, él mismo. Realmente se está echando fuego él mismo porque le gusta. Nada, hasta la cola es espectacular, tío. De verdad que sí. Fijaos que es agresivo, eh. Va a atacar al jugador como ataca. Como ataca, macho. Tiene dos ataques, al menos. Uno de ellos es el echarte fuego con la trompa y otro te pega una trompada. Es decir, un putazo. Pero, podemos ver que esta criatura se va a poder domesticar y montar. ¿Por qué? Porque traen aquí una silla de montar. Fijaos, se la equipan. Y hasta le podemos colocar cofres por los lados. O sea, que puede ser una criatura de transporte. Y aquí va el gran Archie con su Magmamut. ¡Expectacular, tío! Igual parece un poco más lenta, ¿no? Pero bueno, se puede llevar hasta el Overworld. ¡Ostras! Sáquenme del Nether, dirán Magmamut. Yo esta criatura la quiero, tío. Y es, por supuesto, una criatura que puede incendiar casas, para el raideo. Es espectacular. Fijaos cómo la metí luego. ¡Nah! Increíble. Los Magmamut, tío. Aquí van una manada entera. ¡Dios! Hace un tiempo traje un vídeo de cuál era el mejor Mamut de Minecraft. Por supuesto, de los mods que tenemos actualmente. Y de los que tenemos acceso. O se supone que tendremos acceso, ¿vale? Este Magmamut no participó. Pero debo decir que el Magmamut destronaría a cualquiera que fuese el ganador. Que creo que es un Usual Prehistory. Pues bueno, lo destrona con muchísima facilidad. La cosa es que no lo vamos a poder tener nunca. ¿Para que no os frustréis tanto como yo? Pues bueno, puedo decir de que otros mods que van a agregar al Mamut. Muy muy chulos están en camino. Como por ejemplo, Ancient Nature. Que si bien el Mamut no va a estar en la primera actualización. Si que llegará en la update del Cenozoico. Y no es un Magmamut. No es tan tocho como el que hemos visto. Pero oye, también tiene un diseño espectacular. De hecho, los colmillos son muy parecidos. Como podéis observar. El pelaje es excepcional. El diseño. El tamaño. La trompa. Las piernas. Y a fin de cuentas, este Mamut también va a merecer muchísimo la pena. Os lo enseño porque, hombre, no quiero que al final sea amargo. Y que veáis que otros muchos mods van a agregar a el Mamut también. Posiblemente a que a día de hoy el mejor es el de un Usual Prehistory. El de Ancient Nature sea aún mejor cuando acabe saliendo. Y bueno chicos, comentadme que os ha parecido el Magmamut. Sé que es una auténtica lástima de que el mod sea privado. Y todos ustedes ahora mismo os vais a estar tirando de los pelos. Quiero agradecer al chico que me mandó el vídeo del Magmamut. Porque yo no lo conocía. Aunque bueno, realmente no sé si agradezcérselo. Porque lo he visto y digo, ufff. Mejor no haberlo visto nunca porque se me antoja tenerlo. Bueno, en fin. Ya sabéis. Muchísimas gracias por haber estado un día más aquí. Estaremos atentos a las noticias de Archie Dinosaur. Si es que queréis que os siga trayendo más. Dejadme vuestro like. Suscribíos al canal. Y nos veremos en el próximo videíto. ¡Chao, chao, chao!